Unas actividades que ya empiezan a ponerse en marcha nuevamente. Una de ellas es el autocine y los autorecitales que tuvieron lugar en el predio ferial. Bueno, esta actividad recreativa va a volver este fin de semana, sábado y domingo, va a haber actividad y después, a partir del jueves, también durante la próxima semana. Vamos a escuchar a Liliana Peralta, Secretaria de Cultura de la Municipalidad, que presenta este retorno de la actividad allí en el predio ferial. Comenzamos mañana, vamos a tener esta semana el viernes y el sábado actividad en el predio ferial con el autocine y ya la próxima vamos a comenzar el día jueves, vamos a estar con jueves, viernes, sábado y bueno, después dependiendo de la evolución de lo que es la pandemia, iremos agregando las otras acciones para los días domingo y también lo que es el autorecital. Así que bueno, la verdad que esta decisión del Intendente Juan Pablo Luque de traer a Comodoro Rivadavia lo que es el autocine, es uno de los momentos de esparcimiento muy esperado por todos los comodorenses y la verdad que congrega muchísima gente. Así que bueno, realmente felices de poder continuar con esta actividad que llevamos adelante en forma conjunta con Comodoro Turismo. Así que bueno, mucho trabajo en esta semana, pero contentos. ¿Hay dudas que tiene la gente respecto de la cuestión del DNI y del auto, la cuestión de par o impar y cuánta gente puede ir y puede estar dentro del auto? Bueno, como siempre, sabemos que en el vehículo, cuando va la familia, van el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? Pueden ir con los chicos, esto de las dos personas máximo por vehículo no corre para esto. Y no porque es la familia, pero en el resto, cuando nosotros trabajamos con lo que es la adquisición de la entrada, la reserva, tenemos que tener en cuenta que quien conduce el vehículo es el que tiene que tener, en este caso para el día viernes, el DNI par y los que concurran el día sábado con DNI impar, el conductor. ¿Qué tiene que hacer la gente para sacar la entrada? Como siempre, la entrada la tenemos que sacar a través del Facebook de la nueva cartelera Comodoro Rivadavia. Ahí está el link y bueno, que se apuren porque ya quedaban las últimas entradas para el día de mañana y las del día sábado, que va a ser la película Río, seguramente se van a votar enseguida, que vamos a subir justamente el link mañana al mediodía.